Las incógnitas prevalecen en torno a la serie televisiva sobre la vida de Luis Miguel. Tras el final de su primera temporada, los fanáticos quedaron prendados a uno de los sucesos que más han llamado la atención a lo largo de la historia, el paradero de Marcela Basteri, la Madre del Sol, y cuya desaparición ocurrió en la década de los 80. Contrario a lo que muchos pensarían, la producción no reveló este misterio en el último capítulo de la primera entrega, sin embargo, todo indica que se tiene conocimiento de dónde podría encontrarse la Madre del Cantante. El programa televisivo hoy tuvo como invitada este 19 de julio a Carla González Párquez, la productora de Luis Miguel, la serie, que respondió a las interrogantes de los conductores de dicha misión. Fue Raúl el Negro Araiza quien en un instante de la entrevista decidió preguntar, ¿Ustedes saben dónde está Marcela? Firme, y al mismo tiempo reservada, González contestó de manera contundente, sí, y claro, la curiosidad de Araiza fue tal, que tras la respuesta insistió con su cuestionamiento. ¿No nos vas a decir hasta la segunda temporada? De inmediato, la productora mostró claridad en su postura, sí, imagínate, no puedo. En el último episodio de la serie, Luis Miguel recibe un sobrecoló resultados de la investigación que emprende para encontrar a su madre, aunque la historia termina en ese punto sin que se revele el resultado de las indagatorias. Desde ese momento, las preguntas han surgido, dando pie a que en diversos medios se retomen algunas teorías sobre la comentada desaparición que, hasta el momento, sigue siendo un misterio. Lo cierto es que esta parte de la historia ha conmovido tanto el corazón de los fanáticos, que la aceptación de la italiana Ana Faurelli, la actriz que interpreta a Marcela, ha sido rotunda. Ha sido muy padre ver la respuesta de la gente ante el personaje de ella, Marcela, ante la actriz que la interpreta. Porque la mamá es la mamá, en todas las familias mexicanas, declaró González, quien destacó el trabajo de cada uno de los profesionales que integraron el proyecto de Gato Grande Productions en alianza estratégica con MGM y un grupo de empresarios mexicanos compuesto por Miguel Alemán Mañani, Antonio Cuenz Sánchez Navarro y José Luis Ramírez Mañani. Ante las interrogantes de lo que podría incluir una segunda temporada, la también cineasta independiente fue puntual, pues asegura que hay mucho trabajo de por medio. Falta que nos metamos en una buena encerrada con todo el equipo creativo, que aún todavía no ha sido 100% seleccionado. Para hacer una serie de este tamaño se necesita un equipo creativo grande. En ese espacio hizo frente a la ola de rumores que surgió hace unos días, cuando se dijo que Luis Miguel estaba molesto por lo que se mostraba en la serie. A mí me sorprende como de repente hay pequeños rumores que empiezan a salir y explotan y cuando los analizas te das cuenta que nunca hay una fuente de donde viene el rumor. Mientras Luis Miguel no lo diga, yo no entiendo de dónde salió eso, dijo. Más en MSN Los Escándalos de Luis Miguel Diapositiva 1 de 30 Anterior Siguiente pantalla completa 1.30 Diapositivas Copyright Felipe Dana Luis Miguel Luis Miguel Gallego Basteri ha probado las mieles del éxito, pero también se ha visto involucrado en múltiples escándalos que lo han colocado en el ojo del huracán y en la portada de la prensa internacional. Estos son algunos de los sucesos más turbulentos que han marcado su carrera. 2.30 Diapositivas Copyright Instagram Marcela Basteri La vida del intérprete de la incondicional es un misterio desde sus orígenes. En 1986 su madre, Marcela Basteri, desapareció del ojo público y aseguran que el cantante es el único que conoce su paradero. 3.30 Diapositivas Copyright Twitter Marcela Basteri Algunos rumores aseguran que, tras gastar grandes fortunas en buscar a su madre, Luis Miguel la encontró en un hospital mental en Italia, pero que ésta no fue capaz de reconocer a su hijo. 4.30 Diapositivas Copyright Twitter Relación con su padre Luis Miguel es hijo del también cantante español Luisito Rey, quien murió en 1992 por causas desconocidas, aunque se creyó que pudo ser por una neumonía afectada por el SIDA. Gracias a él y a su amistad con el jefe de la policía mexicana Arturo el Negro Durazo, fue que Luis me pudo cantar en la boda del entonces presidente de México y así despegó su carrera. 5.30 Diapositivas Copyright Twitter Relación con su padre Algunos medios llegaron a especular que Luisito no dejaba estudiar a su hijo para que continuara con su carrera musical, además de darle drogas para soportar el ritmo de trabajo. Se dijo, también, que éste fue el culpable de la desaparición de Marcela Basteri, pues podría haber sido el culpable de enviarla a un hospital mental o incluso matarla. 6.30 Diapositivas Copyright Richard Soto El Michel Salas A finales de los años 80' El Sol mantuvo un afer con la actriz y cantante Stephanie Salas, relación de la cual nació la primogénita de ambos, Michelle Salas 7.30 Diapositivas Copyright Instagram Michelle Salas Muchos años tuvieron que pasar para que Luis me la reconociera como su hija y le diera su apellido. Entre 2007 y 2008, justo cuando la nueva pareja del cantante, Araceli Arámbula, dio a luz a su primer hijo en común, la relación entre Luis Miguel y Michelle se fortaleció, misma que no se ha quebrantado hasta ahora. 8.30 Diapositivas Copyright Twitter Araceli Arámbula Los rumores y escándalos han rodeado a la Yule y el Sol desde 2005, pasando por los cuatro años de relación e incluso después de esta. Tienen dos hijos en común, Miguel, 2007, y Daniel, 2008, por los que Arámbula interpuso una demanda por pensión y para que su padre pasara más tiempo con ellos. 9.30 Diapositivas Copyright Instagram Araceli Arámbula Además de la batalla legal por sus hijos, surgieron fuertes especulaciones que aseguran que entre Araceli y Luis Miguel existe un contrato de confidencialidad, lo que le impide a ella dar detalles sobre su vida con el ídolo musical. 10.30 Diapositivas Copyright Aceves Barra Epa Barra Rex Barra Sutterstock Rumores Sobre su muerte En 1992 surgió la teoría de que Luis Miguel había muerto, sobredosis, accidente de nieve e infarto fulminante, fueron algunas de las causas que los medios de la época manejaban, ya que, de acuerdo con estos, el Sol tenía un característico lunar en el glúteo derecho, mismo que el suplente no tiene. 11.30 Diapositivas Copyright Frank Trapper Barra GTI Imaging Rumores Sobre su muerte luego de la aparición de estos rumores, estuvo fuera de los escenarios por un año, ya su regreso dejó de tocar el piano y cantar en italiano como solía hacerlo. Otras fuentes dicen que sufría de una enfermedad, por lo que sigue congelado desde entonces en espera de una cura. De ser verdad, el astro habría muerto a los 22 años. 12.30 Diapositivas Copyright GTI Imaging Relación con Mirai Echery En 1997 Los cantantes se conocieron en Aston, Cololaro, y establecieron una apasionada relación que duró tres años. Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Luis Miguel, pero la intérprete americana quedó muy marcada por la presencia del Sol en su vida. 13.30 Diapositivas Copyright Marbella Fotos Barra Rex Sutterstock Relación con Mirai Echery Luego de su ruptura, Mirai Echery tuvo que ser ingresada en una clínica en Nueva York por una crisis emocional y física. Tiempo después, fuentes cercanas a Echery revelaron que ella odiaba a Luis Miguel y que decía a todo el mundo que jamás había tenido una relación con él. 14.30 Diapositivas Copyright JR. Barra Epa Barra Rex Barra Sutterstock Conciertos cancelados a finales del 2015. Luis Miguel se presentó en el Auditorio Nacional, comenzando su concierto 20 minutos más tarde de lo planeado y abandonando el escenario tras interpretar solo un par de temas. Los shows fueron reprogramados, pero tampoco se llevaron a cabo, supuestamente por problemas de salud del intérprete, por lo que se realizó un reembolso de las entradas. 15.30 Diapositivas Copyright Eduardo Monos Conciertos cancelados en 2016 debía presentarse en Mérida, Yucatán, pero el intérprete tampoco acudió a la cita. Días después su oficina informó que no pudo ser trasladado a tiempo, aunque esa versión fue refutada por el director del Coliseo de Yucatán, quien aseguró que Luis Miguel no se presentó porque estaba emborrachándose y drogándose. 16.30 Diapositivas Un romance con Abril Campillo Se rumora, que la actriz y bebés sostuvo un arrebatado romance con el cantante en la década de 1980, o al menos eso es la versión que dio a su hija unos días de que Campillo perdiera la vida en consecuencia de la enfermedad que la quejaba. 17.30 Diapositivas ¿Cómo pasó? La hija de la actriz dijo lo siguiente, él no se portó como un caballero mientras estuvo con mi mamá. Ella siempre lo apoyó económicamente en todo, así como en lo moral, me gustaría que viniera a pedirle perdón por todo el daño que le hizo. 18.30 Diapositivas Un escandaloso aumento de peso Hace no mucho tiempo Luis me aumentó de talla de una manera mórbida, esto se dio a conocer gracias a las portadas de revistas especializadas en espectáculos, donde su imagen fue desgastada hasta el punto de burlarse fríamente del cantante. 19.30 Diapositivas Un astro que se apaga Muchos concluyen que los mejores años del intérprete ya pasaron y que como el sol, lo único que nos queda es el cálido recuerdo de su canto. Aunque en su más reciente reaparición se le vio más delgado, es un hecho que su figura y su cabello no volverán. 20.30 Diapositivas Su disquera lo demandó desde el 2014 se dice que Luis Miguel acordó pagar a Warner la cantidad de 3.650.000 dólares, todo gracias a que las ventas del cantante ya no son lo mismo y en consecuencia, la disquera busca recuperar parte de las pérdidas. 21.30 Diapositivas ¿Eclipsado? Es un hecho que la billetera del cantante ha pasado por mejores momentos, pero muchos aseguran que puede que no se vuelva a recuperar después de tantos problemas legales. Hasta el día de hoy no se tiene certeza del avance en la demanda que Warner mantiene con él, pero se espera que el problema se alargue por mucho tiempo. 22.30 Diapositivas Las demandas en Estados Unidos también lo buscan desde que el año comenzó, las demandas para el intérprete de la incondicional no han parado, ahora se suma el hecho de que su ex-manager William Brocaus, presentó una demanda por una deuda de más de un millón de dólares. 23.30 Diapositivas No hay demanda sin notificación El problema se hizo público gracias a que el ex-manager en cuestión, comentó que ha presentado diferentes notificaciones y citatorios en las diferentes casas del cantante, pero hasta el momento él se ha negado a recibir estas notificaciones. 24.30 Diapositivas El problema con la serie de conciertos es relativamente reciente, ya que la gira debía llevarse a cabo en el mes de abril del año 2016. Parece que los problemas para Luis Miguel apenas comienzan, pero esperamos que todo se solucione a su propio paso. 26.30 Diapositivas El fuentes El ego de que Luis Miguel terminó su relación con fuentes en una etapa temprana de su carrera, la llamada incondicional regresó con el astro a mediados del 2010 entre rumores de boda con él y otros chismes que abarrotaron los tabloides de espectáculos. 27.30 Diapositivas Un gran amor es un hecho que Luis Miguel jamás olvidó a la conductora cubana y hasta el momento ha mantenido sus comentarios muy en secreto después de que ella anunció su matrimonio con Richard Marx. 28.30 Diapositivas Problemas con el alcohol y las drogas En 2015 se hizo público que canceló un concierto en el Coliseo de Yucatán porque el cantante estaba en su habitación, emborrachándose y drogándose en las fieles palabras de uno de los organizadores. Así fue como más de 10.000 asistentes se quedaron con ganas de ver el sol en aquella noche. 29.30 Diapositivas ¿Eso lo persigue? Algunos especialistas señalan que probablemente ese problema detenó el espiral de mala suerte que persigue al cantante, ya que desde ese año sus contratos comenzaron a caer estrepitosamente, probablemente sus años de excesos ya habían pasado y él no se había dado cuenta. 30.30 Diapositivas La llama se extingue Esperamos que al igual que el astro rey, nos quede Luis Miguel para un buen rato. 30.30 Diapositivas La lista de villanías que Luis y Torrey cometió contra Luis Miguel Video de quien, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El torpe e hilarante plan de huida de, estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro de www.com.uao y canta un poco de su próximo tema ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web HTTP2.000 .ly barra 12 nt2 wz5 imagen televisión un cancelar 002 configuración desactivado hdhqs de lo la lista de villanías que Luis y Torrey cometió contra Luis Miguel la lista de villanías que Luis y Torrey cometió contra Luis Miguel quien ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones el joven diseñador que impacta en la semana de la moda en parís de w.com 446 y canta un poco de su próximo tema y éxito imagen televisión una 41 balacera interrumpe transmisión de sale el universal 049 así comenzaron el año 2018 los famosos el país una 31 team sub las estrellas de hollywood se unen contra los abusos euronews 056 azuki el erizo con 300.000 seguidores en instagram el país 046 el vale angoleño que está conquistando el mundo bbc mundo 1 23 príncipe harry entrevista a obama el universal 1 a 1 primeras veces complicadas abuelito sobre verboar busvideos 037 en la playa también se hacen obras de arte busvideos 1 a 5 es 2017 el año que transformó hollywood para siempre banzo wubis 057 estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 043 star wars suma casi 100 y me deben taquilla navideña a fp 051 kevin spasey otro símbolo de abusos sexuales en hollywood banzo wubis 050 una pareja de buceadores se caza bajo el agua camera one una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de msn a tu celular y sigue y 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